Desde el Gobierno propondremos un gran pacto por el empleo con todas las fuerzas políticas, asociaciones y empresas. Un pacto que haga que todos los recursos del Ayuntamiento se destinen a la creación de empleo, bolsas de trabajo rotativas y temporales. Es preciso ese pacto con las empresas, asociaciones y fuerzas políticas para poder aliviar la crisis que estamos pasando actualmente. Junto por el pacto por el empleo es necesario potenciar una asociación de parados fuertes para que trabaje codo con codo con nosotros el Ayuntamiento para así poder aliviar la crisis. Mejorar los gastos del Ayuntamiento, los gastos de contratación y compras, como ya hemos demostrado en esta legislatura, que podemos ahorrar mucho dinero, centralizando todas las compras y contrataciones. Es necesaria una guardería de 0 a 3 años para la ayuda de nuestras familias. Las viviendas, el cumplimiento de la Generalitat de construir 500 viviendas de VPO y también unas viviendas de régimen de alquiler para menores de 35 y mayores de 60. Un plan general ya agotado, participativo, donde Puzol nos cuente cómo le gustaría su pueblo. Un hogar de jubilado tan necesario para nuestros mayores. La Casa de la Música, proyecto de la anterior legislatura que nos gustaría cumplir. Todo dependerá de la situación económica, pero nos gustaría cumplir todos aquellos proyectos de la legislatura anterior y todos los proyectos en el gobierno que se nos planteen para los próximos años. Con respecto a la educación, como impulsamos en la anterior legislatura, continuaremos con las becas de ayuda de libros de texto y material escolar, hasta conseguir su total gratuidad, bien sea porque la Generalitat lo pague como debería de ser o bien con un acuerdo en común entre los centros escolares y las AMPAs para la reutilización de los libros. Iniciativa, un grupo nuevo, joven y dinámico. Si crees necesario un cambio en la política y crees en el acuerdo para superar esta crisis, toma la iniciativa. Prenla y votans. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!